Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Mejía, CEO de Masser Spain, co-CEO de Academia Trend, también el CEO de la empresa y profesor de Adfit. Y hoy vengo a hablaros de lo que serían las top 3 técnicas de entrenamiento avanzado para la hipertrofia. Cabe destacar que esto de top 3 y demás es algo muy subjetivo. Cada persona tendrá, digamos, su preferencia. Cada entrenador te dirá una cosa diferente. Aquí lo que os voy a contar sería básicamente la que nosotros hemos visto en nuestra experiencia, que nos aportan los mejores resultados empleando, digamos, o que la persona perciba la menor cantidad de fatiga. Es decir, empleando la mínima cantidad de esfuerzo y obteniendo los máximos retornos. Antes de nada, hay que hablar de si hay que entrenar o no al fallo. Hay que ir o no al fallo. ¿Es mejor entrenar al fallo? ¿Es mejor no entrenar al fallo? ¿Qué pasa? Lo que se ha visto, en resumidas cuentas, en base a la evidencia actual, es que entrenar al fallo falla a la hora de producir un mayor estímulo. Parece ser que el estímulo a nivel de ganancia de masa muscular, el estímulo a nivel de hipertrofia, se maximiza en torno a una o dos repeticiones antes de llegar al fallo. Y, por lo tanto, no tiene sentido ir al fallo desde un punto de vista de ganancia de masa muscular. El ir al fallo produce mucha fatiga. Y, como produce mucha fatiga, esto te lastra el estómulo de entreno y, generalmente, se suele ver menores cantidades o menores ganancias de masa muscular cuando se entrena al fallo. Y luego tenemos lo que son las técnicas avanzadas de entrenamiento. Las técnicas avanzadas de entrenamiento ocurren lo siguiente. No son superiores al entrenamiento convencional para ganar masa muscular. Parecen ser inferiores o iguales de cara a la ganancia de fuerza. Pero se tarda mucho menos tiempo en completar un entrenamiento con estas técnicas en comparación con no emplear estas técnicas. Entonces, tenemos unas técnicas, una serie, digamos, de métodos, los cuales nos permiten obtener la misma ganancia de masa muscular, pero invirtiendo mucho menos tiempo. Lo cual es la puta polla. Así que, bueno, ¿cuáles son las top técnicas de entrenamiento? ¿Vale? Aquí voy a hablar de las que menos me gustan primero y después las que más me gustan. La que menos me gusta es la descanso-pausa. ¿Por qué? Por muchas razones. Lo primero, ¿qué es una serie o una técnica de descanso-pausa? Pues esto se basa en realizar primero una serie de trabajo, que puede o no ser al fallo, generalmente siempre al fallo. Se descansa de entre 10, 30 segundos o 10 respiraciones profundas. Lo de las 10 respiraciones profundas viene del dog crap de Dante Turdero. Y se continúa la serie realizando más repeticiones que podrá o no ir al fallo. Generalmente siempre al fallo. Pero recordemos que entrenar al fallo no es superior y produce mucha fatiga. Y esta fatiga te lastra y al final acaba ganando menos masa muscular. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en pantalla de lo que sería una serie de pauses. Haces tu serie efectiva, ¿vale? Que puede ser o no el fallo. Aquí en el ejemplo no está el fallo. 10 respiraciones profundas. Y continuamos la serie a un rir cero, que no es el fallo, ¿vale? Rir cero es cuando eres capaz de completar la repetición, pero si tú intentas sacar otra, no serías capaz. El fallo es cuando tú no eres capaz de completar la repetición, ¿vale? Cuando fallas a la hora de intentar sacar esa repetición. Ahora, ¿por qué no me gusta? En primer lugar, porque produce mucha fatiga. La serie de descansos pausas a nivel de fatiga percibida, es decir, lo que tú notas que te fatiga, pues notas tú que te cansa mucho. Y luego, en personas avanzadas y en ejercicios muy articulares, no suele funcionar bien. Por ejemplo, a mí me ocurrió muchas veces intentar, por ejemplo, un descanso pausa, una sentadilla o un press de banca y, tras ese descanso, no poder ni levantar la primera repetición. Únicamente poder sacar dos repeticiones con mucha fatiga, muy incómodo y, por tanto, no son técnicas que me gusten. Especialmente en personas avanzadas que levantan grandes quilajes. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta fatiga percibida de esta técnica de entrenamiento, no es algo que me guste demasiado. Luego tenemos lo que serían las MIO REPS, que cogen lo mejor de lo que serían las descansos pausas y lo mejor, digamos, de las drop sets. En este caso, en las MIO REPS, primero se hace una serie efectiva de trabajo, que nunca va al fallo. Y después se van realizando pequeñas micropausas buscando acumular un número específico de repeticiones, que será entre 15 y 20. Estas micropausas serán generalmente de 3 a 6 repeticiones y tampoco se va nunca al fallo. Generalmente de ir 1, de ir 2, a 1 o 2 repeticiones de fallo. Aquí tenéis también un ejemplo. Hacemos una serie efectiva. 10 repeticiones con 20 kilos. 10 segundos de descanso. Empezamos a hacer repeticiones hasta llegar a un ir 2. Y conseguimos 5 repeticiones con 20 kilos. 15 segundos de descanso. Hacemos 4 repeticiones con 20 kilos a un ir 2. Y ya 20 segundos de descanso, le damos un poquito más de caña y conseguimos 6 repeticiones con 20 kilos a un ir 0. Si no me falla en la matemática de la ESO, estos son 15 repeticiones acumuladas. Lo que busca la MIOREP es acumular un número preestablecido de repeticiones. Por ejemplo, ese 15, 20, 12, 10, 8, la que te sacas de los huevos. Pero realmente entre 15 y 20. Entonces, digamos que la MIOREP busca maximizar el estímulo minimizando la fatiga. Mientras que la serie descanso-pausa busca la fatiga. De ahí a que me gusten menos la descanso-pausa. Por ese tema de componente de la fatiga, lo cual te afecta al resto de entrenamientos. Y con la técnica, en este caso, respause, no se consigue acumular tanto volumen de trabajo de forma tan fácil, rápida y simple, como lo haría con la MIOREP y con la hora, la respause. La que más me gusta son las respause, ¿vale? ¿Y en qué se basa? Se basa en realizar una serie de trabajos que puede o no ser al fallo. Generalmente, recuerda que no tiene mucho sentido ir al fallo. Se baja rápidamente el peso entre un 20 y un 30% y se continúa realizando la serie. Por ejemplo, cogemos un cúrmpo de baja, 10 repeticiones con 20 kilos, se baja el peso rápidamente a 15 kilogramos, un 20 y poco por ciento, y se vuelve a realizar, en este caso, 5 repeticiones con 15 kilogramos a un rizero, ¿vale? Ninguna serie es al fallo. ¿Por qué me gusta esto? Pues porque al tú bajar el peso, digamos, al venir sobreactivado de la serie anterior con una mayor cantidad de peso, debido a esa baja de peso, tú esa serie la percibes mucho más liviana. Y aparte, al bajar el peso, puedes sacar muchas más repeticiones. Y por lo tanto, puedes acumular una gran cantidad de repeticiones efectivas en un periodo muy corto de tiempo y aparte con poca fatiga percibida. Es decir, que tú esa serie la percibas como menos fatigante, debido a este efecto psicológico que te produce a nivel de bajarle el peso a la máquina. Y bueno, ¿qué consejos pueden ser interesantes de carácter técnico para aplicarla de forma práctica? Pues a nivel de hipertrofia, recuerda varios consejos. Mientras se igualen el número de repeticiones efectivas, que esto lo hemos visto en vídeos anteriores, si no lo has visto, pues verlo. Siempre y cuando se igualen este número de repeticiones efectivas, parece que no hay mucha diferencia. Intenta no ir al fallo. Ir al fallo cansa mucho, produce mucha fatiga y por lo tanto afectará a la cantidad de volumen que tú seas capaz de acumular con esta técnica de entrenamiento. Intenta no alargar los periodos de descanso más de 20 segundos, 30 a lo sumo, pero idealmente no más de 20. ¿Por qué? Porque si tú lo alargas demasiado, disipa mucho estrés metabólico y el estrés metabólico que tú acumulas en esta serie es lo que te permite seguir reclutando a la motor neurona de alto umbral de excitación. Si tú, desde que pase mucho tiempo, este estrés metabólico va desapareciendo y lo que produce es que disminuye, en este caso, la excitabilidad o más concretamente aumenta el umbral de excitación de esta motor neurona. Es decir, nuestro coco tiene que enviarle un chispazo mucho más grande para activarse y por tanto la serie será menos efectiva. Es decir, la serie nos aportará una menor cantidad de estímulos porque lo que hace, digamos, este estrés metabólico es hacer a nuestra motor neurona más sensible a los chispazos que le envía el coco. Entonces, lo que se busca es, en esta serie, un pequeño descanso, un descanso mínimo, para, en este caso, recuperar un poquito lo que sería el sistema energético de fosfágeno, etcétera, mientras que este descanso no es lo suficientemente largo como para disipar mucho estrés metabólico. Es decir, estos descansos que se realizan en las técnicas de entrenamiento no sirven para recuperar energéticamente a nivel muscular, pero estos descansos son lo suficientemente cortos como para que no se disipe demasiado estrés metabólico. Así que, bueno, puntos clave de todo esto. Desde un punto de vista de densidad de entrenamiento, las técnicas de alta intensidad, pues, nos permite acortar mucho el tiempo de entrenamiento, manteniendo un volumen efectivo elevado. No solo ideal de cara a la ganancia de fuerza, especialmente personas intermedia avanzada, pero sí que son comparables a las series normales para la hipertrofia. Es decir, no son superiores, pero tampoco inferiores. Y es con los que nos tenemos que quedar. Entrenar falla, parece ser que falla a la hora de producir un estímulo mayor y de cara a cuantificar el volumen por las técnicas de alta intensidad, depende mucho del entrenador que programa de entrenamiento. Aunque se pueden contabilizar perfectamente en una relación 1-1, es decir, una serie de esas técnicas de alta intensidad, son o es igual a una serie normal efectiva, siempre y cuando se realicen 5 o más repeticiones a un riesgo bajo en cada serie consecutiva. Es decir, por ejemplo, en las mio reps, tú ten en cuenta o intenta tener en cuenta que cada 5 repeticiones que tú acumules es más o menos una serie efectiva. Así que bueno, eso es todo por este vídeo. Cualquier duda, ponedla en los comentarios. Si os gusta, dadle a like y nos vemos de cara a próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!